Pues esto es para el Rancherito Calibre 59 Si, 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 claro que es 59 Pues quería decirte Rancherito Calibre 59 Que, este, que andas haciendo en México Tu no puedes ir a México Porque yo pienso que no, no puedes ir Porque, porque nos acabas de ofender A todos Yo pienso que la mayoría de mexicanos nos ofendiste bastante Porque dices tú que Que en los Estados Unidos no tenemos ni un carro O sea que como tú, verdad Porque dijiste Ahora, tú que andas haciendo en México Porque en realidad casi la mayoría de los mexicanos Estamos en Estados Unidos No sé si tú sabes Entonces, nos has ofendido bastante Yo no sé por qué lo has hecho Porque en realidad no puedes ofender a las personas nada más Porque son pobres o porque no tienen un carro Porque si tú lo has tenido Es porque es de pura chiripada Rancherito tenemos que aceptarlo Es de pura chiripada Porque si tú tienes un carro O tienes dos o tres Es porque en realidad Fue pura chiripada ¿Por qué? Por la canción de Rosas Rojas La canción de Rosas Rojas Tú estabas imitando al cantante De Rosas Rojas O sea, esa no es tu voz Tienes que admitirlo Esa no es tu voz Por ello no has podido salir adelante mucho Porque esa no es tu voz ¿Verdad? En realidad no sabes cantar Uno tiene que admitirlo No sabe uno cantar ¿Verdad? Al menos que ya es otra cosa Que este es muy popular En las redes sociales Es otra cosa ¿Verdad? Pero de cantar No Uno tiene que aceptar Sus errores Y de componer Tampoco menos Porque tú estás descomponiendo Las canciones De nuestros Simplemente con una De Vicente Fernández Que composiste Dije Dios mí ¿Pero cómo puede hacer esto Este niño? No No puede hacer eso Estar descomponiendo Nuestras músicas Tan hermosas Aparte otra cosa Yo también soy compositora ¿Verdad? Pero no tengo Voz Para cantarlas Uno tiene que aceptar Sus errores No No digo Perdón Sus errores Lo que es uno O sea Uno tiene que aceptarlo O sea Yo digo Yo sé componer Canciones Pero no puedo cantarlas Porque no tengo voz No tenemos voz No Definitivamente no Entonces pues Fíjate que tú andas muy mal Porque pues Ya andas pisando Nuestras tierras mexicanas Después de que nos ofendiste Tan feo Que no tenemos carro Si hay que aceptarlo Hay que aceptarlo De hecho yo no tengo carro Ahí le dices en todo el clavo No tengo carro Pero un día lo tendré ¿Verdad? Y es que aquí no es fácil Tener carro Tener cosas Porque aquí es muy duro Trabajar Tú no te imaginas Que duro Que duro se me ha hecho Esos largos años Porque yo pues trabajé Trabajé para sacar A mis hijos adelante Y imagínate Defendiendo a las personas No es por gusto No es por gusto Porque no tienen No Al contrario Se las ayuda A las personas En decir Ustedes salgan adelante Ánimo amigos Este Todo el apoyo Lo tienen de parte de mí Ay no Pero nos estás criticando Muy feo Definitivamente Nos mataste Con esas Palabras tan duras Y tan crueles Pero bueno Pues ni modo Rancherito Espero te encuentres bien Y pues Fíjate lo que hables otra vez Porque no crees que En México es fácil No, no, no Ahí si te llegan a mirar Y que alguien te reconoce Y que te guarda rencor Ten mucho cuidado Porque Oye rancherito Te pueden dar unos golpes Perdón Unas cachetadas Por no decir golpes Verdad Pero bueno Está bien Adiós Cuídate mucho Adiós a todos Mis amigos y amiguitas Que me están mirando Les mando un fuerte abrazo Y un beso A todos